Imagínate tú nada más cambio de roles, se ve el marido y entonces dejo al hijo, que encima ni siquiera el mayor es, sino tiene 20 años, como cabeza de familia. O sea, ya nada más, la simple mención, ¿no? Es como fuerte, ¿no? Es como una gran responsabilidad. No, no, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que no es necesario que se asuman roles que no les pertenecen, pero lo más importante, ante las dificultades de la vida, los retos, cualquier situación que tengamos que enfrentar, lo más importante es tomar postura. ¿Qué postura voy a tomar ante lo que pasa? Y la postura que tomó no fue la mejor. La buena noticia es que para eso estamos aquí, para tomar la postura que se tiene que tomar. Y para ser lo correcto, Rubí, porque también, a ver, por ejemplo, si ponemos o si pones a tu hijo en la cárcel, digo ponemos porque somos un equipo ya, ante el momento en que ustedes entran, nos confían su historia, nosotros estamos aquí para ayudarles, pero, ¿qué ganas? Mira, vas a perder sueño, porque no vas a poder dormir, no me digas que como mamá vas a estar muy a gusto y muy tranquila, sabiendo que tienes a tu mami enferma, y luego a tu hijo en la cárcel, como que no vas a remediar mucho, ¿verdad? Y luego, este, tu hija molesta contigo por la fiesta, pero yo ahí sí, de verdad. Está de necia, está de necia. Pues no es necedad. Si es algo que le prometieron, pues pudiera estar ilusionada, pero, a ver, Mildred, si la situación cambió, como puede cambiar en cualquier familia, ¿por qué no adaptarse a los cambios en lugar de exigir y decir, ah, no, pues ahora a mí me cumplen, ¿por qué no lo hizo a tu papá? Una perca. Pues, en ese caso, sí suena un poco como egoísta, pero... Muchito, ¿no? Era un acuerdo que teníamos desde hace un tiempo. ¿Con quién? Con mi mamá. ¿Y tu papá? No, pues es que mi papá no se aparece desde hace como seis meses. ¿Pero tu papá sigue siendo tu papá? Sí, 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 honestamente sí sigue siendo mi papá, pero mira, te comento, Rocío. Sí. Haz de cuenta que cuando mi novio me pide matrimonio, pues él ya tenía cierta estabilidad, sus papás nos apoyaron, dimos un pedazo del paquete de la fiesta y todo esto. Ah, ustedes pusieron un tanto. Ajá, un pedazo. ¿Tú trabajaste para ello? No. No, no, no. Tú estás soñando con la fiesta. Ya le dije, ya le dije, Rocío, vendemos el carro, hacemos algo sencillo para lo que alcance. Cásate, es lo que quieres. No, está terca, terca, necia, necia. No, 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 ¿cómo se va a perder todo? Está terca que quiere una fiesta que no tenemos, ya. Mildred, ¿quién te va a entregar cuando te cases? Su papá. Su papá tiene que ir. No, sí, obviamente, tendrá que ir, pero ya le preguntaron cuando menos. Sí, él sabe. A lo mejor ni va a estar disponible. No, él sí sabe, él sí sabe. Él sí sabe el de ayer. ¿Y se acoperó para la fiesta? No, no, porque, bueno, él se escuda en que ya me dejó, ya me dio, y si no lo cuidé, ahora es mi problema. No, es que, a ver, eso de ya me dejó muchas veces puede cambiar. A lo mejor pueden haber otras prioridades que se coman ese dejó o ese patrimonio, ese gastito o juntadito que dejó, ¿no? Yo creo que aquí que habría la posibilidad, no sé, José Antonio, de hablarle al papá y decirle, a ver, está en esa situación. Digo, hablando de la fiesta, que para mí es pecata minuta comparada con todo el rollo que se van a enterar, porque ni siquiera estamos hablando de lo de la ferretería. ¿Esto creció a unos niveles? Sí. Es correcto, Rocío. Justamente, ahorita, como lo mencionas, el punto, una cosa es que les haya dejado un legado para que lo hayan podido ejercer, la palería, coche. Y otra cosa es que se exima del sustento de sus hijos para decir, yo ya te dejé todo, que no está correcto. ¿Ves? Tendría obligación en caso de que se case su hija, si va a hacer una fiesta o lo que sea, chica, mediana, grande, lo que sea, también le tiene que entrar, ¿no? Claro. Pero es necia, Fuerzas quiere una fiesta de hadas, o sea, ¿dónde le vamos a hacer que entienda? Y tú lo dijiste hace rato, Rocío. O sea, adáptate a lo que hay, no hay para más. ¿Qué quiere hacer? No hace nada. Dice que pega uñas, dos uñas pega a su amiga y se va. Rocío, tú no puedes... ¿Cómo lo va a dejar con dos uñas? Pero sí, tú no puedes creer eso. Y se va la muchacha y ya dejó a un niño en la tlapalería. ¿Quién? Ella, literalmente alejándose a un niño. Tiene mente de niño desde siempre. A ver, pero si tú estás viendo que tu hermano, además de mucho más joven que tú, es inexperto, ¿por qué no entraste tú al quite? ¿Por qué no dijiste, oye, mi mamá tiene que encargarse de mi abuela? Yo le hablaba y toda la vida estaban hombres. Pues no me importa, es el negocio de la familia. Yo le hablaba por teléfono y ella decía que todo estaba bien. ¿En la casa de quién estaba Alejandro? ¿A dónde estaba Alejandro? Yo sé dónde estaba, pero mejor mira. Dime. Sí, no sabe. Te hablo, dime. No sabe, no sabe, pero el que sí sabe es Alejandro. Mira la cara de Alejandro. Así como de que... Sí. Ahorita me vas a explicar eso. Como que me están cachando. A ver, producción. ¿Dónde estaba? Necesitamos que pase Alejandro, hermano de Rubí. Jamás pensé que me juzgaran así. No me estoy escondiendo, les di la cara siempre. Sí tomé dinero prestado y se los voy a reponer hasta con intereses. Mamá, yo nunca te robé. Alejandro, ¿por qué andas haciendo ese...? ¿Por qué andas metiendo en rollos, Alejandro? Tan chiquito. Es que, Rocío, es que ellas no ven lo que yo les tengo preparado para ellos. Es un futuro que yo les estoy dando. No me digas, ¿de qué estás hablando? ¿A qué futuro estás hablando? Estoy haciendo una inversión en criptomonedas. ¿No es cierto? Sí. Hace seis meses empecé a invertir. A ver, enséñame los documentos. No los tengo. No. A ver, ¿cómo empezó este negocio? ¿Quién te invitó? Un amigo. Me dijo que invirtiera, que iba a ganar, que iba a ser maturinario. ¿A qué se dedica tu amigo financiero? No. No, igual tiene otro negocio. ¿A qué se dedica? Tiene... Ahorita tiene una... ¿Economista? No. Ah. No, tiene un... ¿Administrador? Algo así, algo así. Administrador de empresas, algo así, me parece. Ah. Entonces, él me explicó que sigue a los pasos de un tal Sam. Es un californiano. Ya, 12, 13 años. Ajá. Se hizo millonario. Millonario. Entonces, yo quise hacer... Bueno, millonario, no. Un millón. Que no es... No es... Que me lo regalen, ¿no? O sea, de mil dólares, pasamos su historia, que le dio su abuela, y es de todo mundo conocida, se lo ha logrado hacer un millón. No es millonario. Tener un millón no es tener muchos millones. De uno para adelante, sí. Si va a ese paso, pues, qué padre. Pero así como lo ganó, lo puede perder, ¿lo sabías? Sí. ¿Y? Pues, decidí invertir. ¿Qué? ¿Cuánto invertiste? Aproximadamente 70 mil pesos. Pero uno enviante lo que tiene, no lo de los demás. O sea, le pediste consentimiento a tu mamá. Pues, no, porque nunca estaba, nunca nos puso atención a mí. O sea, tú decidiste 70 mil pesos, pero además, a ver... Si tengo 70 mil pesos en el cajón, ¿a poco voy a poner todos los huevos en una sola canasta? Yo no lo haría. Por eso te digo que mejor se vaya a la cárcel. ¿Tú ibas a estudiar Administración de Empresas? ¿O estás estudiando Administración de Empresas? Sí, estoy estudiando Administración. ¿Y qué materia reprobaste? Es que yo vi el futuro de ellos. ¿Ya no estudiaron? ¿Ya no estudiaron? Ya me enteré que tampoco estudiaron. ¿Ya no estás estudiando? No, porque por el momento no estaba estudiando Administración. Le gustó más estar malgastando el dinero, estar invirtiendo en esto que, ¿quién sabe qué será? Yo hubiera preferido que me dijera, me lo comí, lo regalé, me divertí, a estarlo malgastando en eso. Pero entiéndelo, yo siempre vi el futuro de ustedes. Nadie te lo pidió. Yo quedé como ahí, mi papá se fue hace tres años. Nadie te lo pidió. Nadie te lo pidió. Pero tampoco me importó mi boda. Alejandro, ¿para qué lo quieres? Pues cuando menos agradecido deberías de estar, porque dejó un patrimonio para ustedes. Ahora ese patrimonio se puede volver nada, como está sucediendo, si le sigues echando ganas y haciendo cosas que no estás consultando con una persona que realmente se dedique a ese negocio. De verdad, el mismo abogado aquí presente lo acaba de decir. O sea, cuando yo pedí su punto de vista, ¿invertirías en eso? Si yo, si me llevan de la mano una persona experimentada que me demuestre que esto funciona, probablemente. Nora dijo, puede ser, es el negocio de futuro. Pero así de, ay sí, porque un amigo me dijo que quién sabe qué, que se ganó 15 mil. No, igual y me está choreando. Ellos saben que nos ha ido mal en las tandas. En las tandas nos ha ido mal. ¿En las tandas? Que ella se fue la vecina, que ella nos dieron por partes. Él sabe bien que de antemano los negocios así no funcionan. Válgame, entonces si en las tandas le salen chuecas, imagínate nada más. No funciona, y se lo he dicho. Ahorita quiero que me expliques dónde estabas. Pero entiendo, entiendo. ¿Por qué te vas dos, tres días de la casa? Pues estaba con una amiga. Hay que asesorarse. ¿Cuál amiga? Hay que asesorarse bien. ¿Cuál amiga? ¿Qué amiga? Una amiga con la que estoy, un ligue. ¿Ligue? Más que ligue. ¿Cuál amiga? ¿Y cómo es eso que te ibas dos, tres días de la casa? Porque me la pasaba con ella. Prefería estar allá que estar con ella. ¿Y el dinero? Porque todo el tiempo es el novio, todo el tiempo es el novio. ¿Y la tienda? El que tenga la tienda, que la tienda, y si no que la venda, como dicen por ahí, ¿no, mi santo? Por eso la dejaste caer. Si no vamos a atender la tienda, ¿para qué caramba la queremos, no? Voy a la pausa comercial y regreso para desenmascarar a Alejandro. Que no me están escuchando. Rubí cree que Alejandro invierte unas criptomonedas públicas. ¿Pero qué cree? Que no fue cierto. Hay un secreto, pero mire, después de la pausa se lo comparto. Mire, aquí está, código QR, usted vaya diciendo en qué cree que se haya invertido el dinero, en qué se lo gastó. Mire, le juro, ni por aquí le pase la idea. Regreso. No, 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 se lo voy a devolver. A mí nunca me lo pediste, si quieres. A mí no me lo pediste. Se lo voy a devolver con interés, si tú gustas. A mí no me pediste nada.